Ahora sí, señoras y señores, pelota en acción, ya juegan Talleres y Argentinos aquí en el Mario Alberto Kempes. Va sacando la pelota Galván. Uy, 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 tres dedos mal, la recupera Montiel. Montiel que pone el freno, sale muy bien el número 7. Uy, con todo Portillo, sin falta, dice el árbitro. Y aquí se viene Sosa, para Ramón Sosa. El arquero Rodríguez en dos tiempos. Domina el zurdo, propone el pie a pie contra Navarro, viene Montiel, soltó por la derecha para Verón. Es una jugada bárbara, ingresó al área, cae, y señoras y señores, ¿qué pasó ahí? Penal. Penal, acaba de cobrar penal, increíblemente. ¿Cuántas dudas que me quedan, Ferela? Duda está jugada. Una enorme construcción de argentinos, a ver si hay contacto o no. Contra Verón, no, no, yo no veo falta, ¿eh? Fíjate, porque eluda Rodríguez, no, 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 se tira muy bien Navarro, que va al suelo. Rodríguez de atrás no lo toca, para mí es un quite muy limpio del lateral de talleres, de todos modos construyó una gran jugada de argentinos. Salió el escano, casi en el área del bicho, la cambió de lado, creció. Señoras y señores, da la orden Espinosa, Heredia. Tanto Espinosa como Delfino ven el penal, y Heredia lo cambia por gol, una muy buena definición. Demostrando el Pupa que hoy es el sector de Martínez que va a patear, y provocó un córner. Se va a adelantar Martínez, el centro, el cabezazo, ahí está, viene Busto, tapó el arquero, tapó Rodríguez. Insiste Martínez, Martínez contra el arco, el ruso con los puños. Aquí en el Mario Alberto Kempes, argentinos, gol de penal de Heredia, le está ganando 1 a 0 a talleres. Un primer tiempo muy cerrado. Señoras y señores, pelota en acción, ya juegan en el complemento, argentinos 1 a talleres 0. El balón por la izquierda, lo marca Verón, atrás nuevamente con Navarro, la apertura por la banda, deja pasar Sosa, falta. Del futbolista Mesa, será tiro libre para talleres. Muchas veces marcar a Sosa implica esto. En esta noche, va a talleres por el empate, señoras y señores, se desespera el ruso Rodríguez. Vendrá el remate, el tiro al arco, Diego, el ruso Rodríguez que responde. Cerrando la fecha número 5, córner no más, Sosa que levanta, cabezazo. ¡Oh! Y la pelota se va cerca del palo derecho de Rodríguez. Llegó a tirar la diferencia, centro del escano, el cabezazo. ¡Oh! Herrera, herrera, señoras y señores, la manda al córner. Volviendo por acá, estaba el futbolista Díaz Chávez, lateral para el equipo Tallarín. Benavides, Mantilla, el centro por allá, Mantilla, el rebote, al arco, Sequeira. Rodríguez, el rebote, Sosa que engancha, el centro, ahí está, Rodríguez. Le cae a Sosa, que con ese recorte ya elimina a Coronel. Coloca un centro bárbaro, de esos centros muy complicados para defender, también para salir siendo arquero. Gastón Benavides, se muestra por la derecha, Bota, escapa la marca de Prieto. Bueno, esta le puede ganar, ahí va Bota por el medio, va Bota, Bota en cada palacio. ¡Ay, Palacio! Muy bien en el corte, gran quite del pibe. Hiciste Bota, sin embargo, para acá, para allá, pasa Bota, centro, ahí está Girotti. ¡Gol! ¡Gol! ¡Delaterno, el detallador de Girotti! ¡Qué definición! ¡Otra gran jugada de Bota! A ganarle ahí, Palacio, la jugada continúa, va hacia atrás, vuelve hacia adelante. Hay un amado más, el recorte, para dejarlo en el camino el juvenil. Combina con su arquero, domina Herrera, el capitán que hizo, cuidado, saca en dos tiempos. Cuando se venía Herrera, Darío, señoras y señores, el árbitro, Fernando Espinoza marca la mitad de la cancha. Quien sabe de fútbol, mira todas las ligas. Quien sabe de fútbol, las mira en Fanatis.